Y esto va, el papá de Jacoíto, compadre Víctor Rópez Cállate esa Ay, sabes de que yo ya me enteré que tú, tú Se te metió una locura, cura, 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 cura Déjame por uno que te da todo Solo con abrir la boca ya está hecho Según tú para que yo me muerda el cojo Y vive jarica con lo que ando haciendo y Pero mira, 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 pero mira maravilla El que te conoce la movida a ti soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El que te hace el amor como te gusta yo Ay, soy yo, soy yo, soy yo El que se le graba con la serenata yo Soy yo, soy yo, soy yo Quiere vivir enamorada pero es de yo Ay, perdón, de mí, de mí No puedes vivir para otro, si no es para mí Esas alcancías humanas no son para ti El sabor que tú necesitas se lo pongo yo A ti si te gustan, es caliente, los bofertos no Ay, pero mira, 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 pero mira, mira, mira El que te conoce la movida a ti soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El que te hace el amor como te gusta yo Soy yo, soy yo, soy yo El que te conoce la semilla a ti soy yo Soy yo, soy yo, soy yo El pan de las cinco estrellas me lo hago yo Yo, 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 yo Oye, Coraz Pérez Sigue pequeando por todos lados Pequea En Santa Marta el pollito Quintero Y en Sagún a Cita Férez Salúdame al viejo asa Buen pollo, buen gallo Ay, R.H. Y este es el pase donde se parten los pistones ¡Bah! ¡Tabarán! ¡Tabarán! ¡Si o no, la lojé de con el de lejé! ¡Ay! Tú piensas que yo, yo me voy a morir Si te veo con el que te da de todo, todo, todo Pero estoy que me reviento de la risa Ese sacudito no me quita el sueño Sabes que yo soy el que te tiene a risca Y con el que andas a una no hay suspenso Pero mira, 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 pero mira, mira, mira El que te conoce la movida a ti soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El que te hace el amor como te gusta yo Ay, yo, 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 yo El que te pone los ojos brillantico yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El pasar a la sinquitrilla te lo hago yo Y yo, pura sinquitrilla rastreando Y allá en Boston, Carlos Guillermo Luz Y en el valle, Carlos Daniel, el popular cangre Hay colecho correa y tatajéneco en Miami